Es la edad deportiva de Televisión Nacional vía satélite en directo desde Córdoba, Argentina, Chile, Brasil. Que va a iniciar el partido, queda con ustedes, Pedro Carcuro. Va a iniciar el equipo chileno, en estos momentos, el equipo nacional carga hacia la izquierda de su pantalla, señoras y señores. Ahí está Jorge Contreras. Estamos a tres minutos y medio del final del primer tiempo, señoras y señores. Ya los chilenos no reclaman por la distancia de la barrera, buscando el segundo palo, y gol chileno. Hay gol de Chile, Ivo Bastai, Ivo Bastai, gran centro de Contreras, aparición de Bastai, y gol chileno. Bastido el portero Carlos, Ivo Bastai, y estremece a Córdoba, y estremece al país. El gol chileno, a los 41 minutos de juego del primer tiempo, Chile 1, Brasil 0, Ivo Bastai, autor de la conquista. La verdad que no había llegado, casi tiene muy bueno el centro, de parte del coche, Ivo Bastai, que tiene un gran brinco y un gran cabezazo. Había estado bastante ausente. Aparece ese hombre en el momento preciso, 41 minutos, para fusilar a Carlos, que se quedó clavado en el piso, cuando le dio a haber intentado la salida. Hay un hombre, Letelier, solo Letelier, 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 gol de Chile. Se equivocó la defensa brasileña, y Letelier lo capitalizó con un sombrero, y Chile está ganando por 2 a 0, a los 3 minutos y medio del segundo tiempo. Letelier, excelente sombrero ante la salida de Carlos ante el error grande, impresionante de la retaguardia brasileña y Chile está ganando por 2 a 0 a Brasil veamos que no se equivoca, Geraldao Geraldao se equivoca el número 3 y Letelier capitaliza el error Letelier en el gol para Chile 2 a 0 gana Chile a Brasil 3 minutos del segundo tiempo esta Puebla y Jorge Coque Contreras piden distancia a los chilenos Coque ¡Golazo de Chile! y el gol de Ivo Basay realmente excepcional la zambullida notable de Ivo Basay el goleador que llamó la atención frente a Venezuela y que ahora ratifica con un golazo Contreras, Basay, la zambullida y Carlos que no puede Chile que gana por 3 a 0 a Brasil Chile 3, Brasil 0 Ivo Basay, 22 minutos del segundo tiempo Punte Pizarro, uno de los grandes del equipo chileno Asengo por la izquierda la Basay siempre Asengo Letelier por el centro Letelier Letelier buscando Asengo gran pase con al Letelier ¡Qué golazo de Chile! ¡Qué golazo! Juan Carlos Letelier la tocó con Asengo fútbol fútbol chileno y gol de Juan Carlos Letelier esto es goleada esto es como para no creerlo jugando al fútbol hermoso Chile le está ganando por 4 a 0 Brasil Asengo y Letelier en un golazo lo grande de la jugada al margen de la finalización del Letelier como pica Asengo esperando el pase profundo él está al lado del Letelier y le hace la pared a ella le baja el balón pivotea hacia el piso entra el oportunísimo Letelier y consigue una cifra más esto va a concluir dentro de un instante ahí está jugando Julio César con presión de Salgado corre Iván Zamorano por el otro lado Yosimar y el partido ha concluido amigos telespectadores Chile a semifinales Chile ha ganado por goleada